A propósito de este tema, con el permiso aprovechamos y decir que este sábado en Maipú se va a hacer el tercer encuentro ufológico en el Teatro Municipal, donde él también va a participar frente a los máximos expertos en esta materia. Muy bien, ahí hay que estar. No sé, no sé. Ahí hay que estar. Ok, ok. ¿Qué pasó con María Jimena Pereira? Con María Jimena Pereira, en donde ella vincula haber sido testigo de este hecho anómalo en el cielo, que luego se da cuenta que muchas personas más también lo vieron, y que luego viene el terremoto. Según ella, tienen absolutamente todo que ver, todo calza de alguna manera. Atención. Había una luna maravillosa esa noche, y de repente, rodeando la luna, veo pequeñas luces que se empiezan a mover. Era extraño porque las luces se movían en esta dirección. Eran como dos o tres, y de repente aparecían y desaparecían. María Jimena y Paloma no podían comprender lo que estaban viendo, y decidieron detener el auto para poder ver mejor el evento, e intentaron grabar las luces con sus teléfonos celulares. Nos impactó porque un avión no podía ser, porque un avión no avanza, y no es que desaparece y después aparece. Fueron por varios momentos que aparecían, y después desaparecían, y siempre rodeando la luz. María Jimena y Paloma contemplaban el cielo sin poder creer lo que veían. Pero antes de poder registrar las luces, éstas se desvanecieron frente a ellas. No, fueron las únicas, varias personas que comenzaron a tuitear, a informar, decían que, uno, que por algún momento, incluso ante el terremoto, la luna se colocó de un color asalmonar. Había una luna llena que se veía a todos lados. Otro es que, la noche anterior, la he visto una serie de lucecitas saliendo también de la luna, ahí hay varios videos que así lo avalan. Para nosotros un misterio, yo no lo sé, pero también sí es cierto que en términos estadísticos, cada vez que hay un terremoto, un cataclismo, un volcán, se ven muchos avistamientos ovni ufológicos. Entonces la pregunta es, no es que ellos los provoquen, no creo, pero saben que vienen y comienzan a escapar, salir, a monitorear, y por eso son más descarados a la hora de mostrarse. Entonces, parece que estadísticamente hay una relación entre los cataclismos y, obviamente, el avistamiento ufológico y, al parecer, María Jimena Pereira tuvo la posibilidad de ser un testigo privilegiado y verlo. Quizás, cuando vemos fenómenos así, tan descarados como esto en el cielo, quizás sería o no tan malo prepararse, quizás se viene algo. A propósito de que ellos saben más que nosotros. Claro que sí. Ahora, esto no es todo. Usted hoy nos presenta un tema con los famosos chilenos y todo, pero hay un dato internacional que no podemos pasar. De ahora, recién. Así es. Exacto. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, o John Key, fíjense que tuvo que salir a la palestra a explicar que él no era un reptiliano y que no tiene intenciones de dominar el planeta Tierra. ¿Cuál es lo importante acá? A tal punto ha llegado el intercambio cultural de creer un gran porcentaje de la población mundial de la existencia extraterrestre, aún más de extraterrestres que quieren dominarnos, que este hombre, con el cargo que tiene, tuvo que ir a pedir perdón y explicaciones diciendo, por favor, yo soy un humano, quiero lo mejor para nosotros y no soy un extraterrestre invasor. ¿Pero a raíz de qué? Aunque habría que hablar. De varios maestros de la conspiración, tipo David Dye, que lo apuntaban como que era un extraterrestre infiltrado. ¿Lo mostraban con el movimiento de ojos? Exactamente, lo tenemos. Sí, señorita. En este mundo vivo, donde lo grande, o sea, fuera broma, tienen que dar explicaciones. Es porque ya muchos lo creían. Oye, y yo me imaginé, porque no había visto las imágenes por último, que lo decían tono de talla, pero en realidad está serio dando... Sí, o sea, lo dice con la sonrisa diplomática que le corresponde, pero ya eran muchos los que le hacían bullying y decían, ¿cuánto regresas a tu planeta? Yo creo que esto invita a los demás líderes del mundo, a Sebastián Piñera, a Barack Obama, a que transparenten la situación. ¿Hacen lo mismo? Hay que transparentar eso. Sí, absolutamente. Ahora, si no son reptilianos, son Bilderberg, así que igual, peor todavía.